Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal en YouTube, La Cocina de José Lo. Miren, tengo aquí chorizo, tocino y morcilla con pan guasturiano, esto es para hacer con los frijoles y todo eso. Tengo pimentón dulce y pimentón picante, esto es rojo. Tengo comino, tengo pimienta, lentejas, tengo lentejas, aceite de oliva, dos patatas, cebolla, dos cebollas, medialas casi pequeñas. Entonces, utilizaré unos tres dientes de ajo, una hojita de laurel y hoy vamos a preparar con aceite de oliva y todo esto, unas lentejas con chorizo. Las lentejas son oriundas de Asia, de Asia Menor. De Asia Menor es Turquía, por ejemplo, esos países cerca a Turquía. Así que, muchos de los países latinos, centroamericanos y del norte de las Américas, como también en las Europas y otros países, tienen diferentes formas de cocinar las lentejas. Yo, esta vez, la voy a preparar como la he probado aquí en España, con chorizo, pero le voy a meter tocino y morcilla. Son platos para comer con cuchara, jugositos, caldositos, porque va agua también. Y no vamos a mezclarlo con arroz en esta oportunidad, solo tiene patatas. Hidratos de carbono y proteínas, tiene la lenteja. Ojo, hidratos y proteínas, minerales y vitaminas. Así que, la lenteja es uno de los platos, una de las legumbres más completas que existen, porque nos ayuda también para la DM. Hoy preparamos esto en mi canal de YouTube, La Cocina Peruana de José Ló. Gracias.